Hola, el día de hoy vamos a hacer entrenamiento en la piscina con los perritos para ayudarlos a fortalecer el pecho. Como es la primera vez que realizamos este ejercicio, debemos estar siempre cerca de ellos para que logren sentir confianza y puedan mejorar la técnica. Esta actividad la debemos realizar varias veces hasta que ellos logren hacerlo solos. Bueno, como es la primera vez que realizamos este ejercicio, debemos hacerlo por un tiempo corto para que a los perritos no les dé frío, no se asusten y lo puedan ver como es que sea. Además debemos aprovechar que sea un día bastante soleado para que los perritos no sientan frío.